buenos días rezo del oficio de lectura oración de la iglesia esta oración puede hacerse a cualquier hora del día correspondiente a lunes 19 de julio de 2021 decimasexta semana del tiempo ordinario y cuarta del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza antífona demos vítores al señor aclamándolo con cantos salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suya las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén demos vítores al señor aclamándolo con cantos himno en el principio tu palabra antes que el sol ardiera antes del mar y las montañas antes de las constelaciones nos amó tu palabra desde tu seno padre era sonrisa su mirada era ternura su sonrisa era calor de brasa en el principio tu palabra todo se hizo de nuevo todo salió sin mancha desde el arrullo del río hasta el rocío y la escarcha nuevo el canto de los pájaros porque habló tu palabra y nos sigues hablando todo el día aunque matemos la mañana y desperdiciemos la tarde y asesinemos la alborada como una espada de fuego en el principio tu palabra llénanos de tu presencia padre espíritu satúranos de tu fragancia danos palabras para responderte hijo eterna palabra amén salmodia antífona que bueno es el dios de israel para los justos salmos 72 primera parte que bueno es dios para el justo el señor para los limpios de corazón pero yo por poco doy un mal paso casi resbalaron mis pisadas porque envidiaba a los perversos viendo prosperar a los malvados para ellos no hay sin sabores están sanos y engreídos no pasan las fatigas humanas ni sufren como los demás por eso su collar es el orgullo y los cubre un vestido de violencia de las carnes les resuma la maldad el corazón les rebosa de malas ideas insultan y hablan mal y desde lo alto amenazan con la opresión su boca se atreve con el cielo y su lengua recorre la tierra por eso mi pueblo se vuelve a ellos y se bebe sus palabras ellos dicen es que dios lo va a saber se va a enterar el altísimo así son los malvados siempre seguros acumulan riquezas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén qué bueno es el dios israel para los justos antífona su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza salmo 72 segunda parte entonces para que limpiado yo mi corazón y el abado en la inocencia mis manos para que aguanto yo todo el día y me corrijo cada mañana si yo dijera voy a hablar como ellos renegaría de la estirpe de tus hijos meditaba yo para entenderlo pero me resultaba muy difícil hasta que entré en el misterio de dios y comprendí el destino de ellos es verdad los pones en el resbaladero los precipitas en la ruina en un momento causan horror y acaban consumidos de espanto como un sueño al despertar señor al despertar te desprecia sus sombras gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza antífona para mí lo bueno es estar junto a dios pues los que se alejan de ti se pierden salmo 72 tercera parte cuando mi corazón se agriaba y me punzaba mi interior yo era un necio y un ignorante yo era un animal ante ti pero yo siempre estaré contigo tú tomas mi mano derecha me guía según tus planes y me llevas a un destino glorioso no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra se consumen mi corazón y mi carne por dios si los que se alejan de ti se pierden tú destruyes a los que te son infieles para mí lo bueno es estar junto a dios hacer del señor mi refugio y proclamar todas tus acciones en las puertas de sion gloria al padre y al hijo y al espíritu para mí lo bueno es estar junto a dios pues los que se alejan de ti se pierden que dulce al paladar tu promesa señor más que miel en la boca primera lectura del segundo libro de samuel en aquellos días el ejército de david salió al campo al encuentro de israel y se trabó la batalla en el bosque de fraín el pueblo de israel fue derrotado allí por los veteranos de david y hubo aquel día un gran estrago de 20 mil hombres la batalla se extendió por todo aquel contorno y aquel día devoró el bosque más hombres que la espada absalón chocó contra los veteranos de david iba absalón montado en un mulo y el mulo se metió bajo el ramaje de una gran encima la cabeza de absalón se trabó en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió adelante lo vio un hombre y se lo avisó a joab diciendo he visto a absalón colgado de una encina joab dijo al hombre que le avisaba y viéndole por qué no lo has derribado allí mismo en tierra y yo te habría dado 10 ciclos de plata y un cinturón el hombre respondió a joab aunque pudiera pesar en la palma de mi mano mil ciclos de plata no alzaría mi mano contra el hijo del rey pues ante nuestros oídos te ordenó el rey a ti a abisai y a itai guardad por amor a mí al joven absalón si hubiera cometido yo esta perfidia expondría mi vida pues al rey nada se le oculta y tú mismo te hubieras puesto contra mí respondió joab no voy a estarme mirando tu cara y tomando tres dardos en su mano los clavó en el corazón de absalón que estaba todavía vivo en medio de la encina luego se acercaron 10 jóvenes escuderos de joab que hirieron a absalón y lo remataron joab mandó tocar el cuerno y el ejército dejó de perseguir a israel porque joab retuvo al ejército tomaron a absalón lo echaron en un gran hoyo en el bosque y pusieron encima un gran montón de piedras y todo israel huyó cada uno a su tienda estaba david entre las dos puertas el centinela que estaba en el terrado de la puerta sobre la muralla alzó la vista y vio a un hombre que venía corriendo solo gritó el centinela y se lo comunicó al rey y el rey dijo si viene solo hay buenas noticias en su boca mientras este se acercaba corriendo vio el centinela otro hombre también corriendo y gritó al centinela de la puerta ahí viene otro hombre solo corriendo dijo el rey también este trae buenas noticias dijo el centinela ya distingo el modo de correr del primero por su modo de correr es ajimás hijo de sadoc el rey comentó es un hombre de bien viene para dar buenas noticias se acercó ajimás y dijo al rey paz y se postró ante el rey rostro en tierra luego prosiguió bendito sea el señor tu dios que ha sometido a los hombres que alzaban la mano contra mi señor el rey preguntó el rey ¿está bien el joven Absalón? ajimás respondió yo vi un gran tumulto cuando el siervo del rey Joab envió a tu siervo pero no sé qué era el rey dijo pasa y ponte acá él pasó y se quedó en eso llegó el cusita y dijo recibió oh rey mi señor la buena noticia pues hoy te ha librado el señor de la mano de todos los que se alzaban contra ti dijo el rey al cusita ¿está bien el joven Absalón? respondió al cusita que le suceda como a ese joven a todos los enemigos del rey mi señor y a todos los que se levanten contra ti para hacerte mal entonces el rey se estremeció subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar de cien tres sollozos hijo mío Absalón hijo mío hijo mío Absalón quien me diera haber muerto en tu lugar Absalón hijo mío avisaron a Joab mira que el rey está llorando y lamentándose por Absalón la victoria se trocó en duelo aquel día para todo el pueblo porque aquel día supo el pueblo que el rey estaba desolado por su hijo y aquel día fue entrando el ejército a escondidas en la ciudad como cuando va a escondidas un ejército que huye avergonzado de la batalla el rey tapado el rostro decía con grandes gemidos hijo mío Absalón Absalón hijo mío Responsorio Si mi enemigo me injuriase lo aguantaría pero eres tú mi compañero mi amigo y confidente a quien me unía una dulce intimidad el primero en traicionarme el rey se estremeció subió a la estancia que había encima de la puerta y rompió a llorar y decía entre sollozos pero eres tú mi compañero mi amigo y confidente a quien me unía una dulce intimidad el primero en traicionarme Segunda lectura De la carta de San Ignacio de Antioquía Obispo y Mártir a los Magnesios Como en las personas de vuestra comunidad que tuve la suerte de ver os contemplé en la fe a todos vosotros y a todos cobré amor yo os exhorto a que pongáis empeño por hacerlo todo en la concordia de Dios bajo la presidencia del Obispo que ocupa el lugar de Dios y de los presbíteros que representan al colegio de los apóstoles desempeñando los diáconos para mí muy queridos el ejercicio que les ha sido confiado del ministerio de Jesucristo el cual estaba junto al Padre antes de los siglos se manifestó en estos últimos tiempos así pues todos conformándoos al proceder de Dios respetaos mutuamente y nadie mire a su prójimo bajo un punto de vista veramente humano sino amaos unos a otros en Jesucristo en todo momento que nada haya en vosotros que pueda dividiros antes bien formado un solo cuerpo con vuestro obispo y con los que os presiden para que seáis modelo y ejemplo de inmortalidad por consiguiente a la manera que el Señor nada hizo sin contar con su Padre ya que formaba una sola cosa con Él nada digo ni por sí mismo ni por sus apóstoles así también vosotros nada hagáis sin contar con vuestro obispo y con los presbíteros ni tratéis de colorear como laudable algo que hagáis separadamente sino que reunidos en común haya una sola oración una sola esperanza en la caridad y en la santa alegría ya que uno solo es Jesucristo mejor que en el cual nada existe corred todos a una como a un solo templo de Dios como a un solo altar a un solo Jesucristo que procede de un solo Padre que en un solo Padre estuvo y a Él solo ha vuelto no os dejéis engañar por doctrinas extrañas ni por cuentos viejos que no sirven para nada porque si hasta el presente seguimos viviendo según la ley judaica confesamos no haber recibido la gracia en efecto los santos profetas vivieron según Jesucristo por eso justamente fueron perseguidos inspirados que fueron por su gracia para convencer plenamente a los incrédulos de que hay un solo Dios el cual se habría de manifestar a sí mismo por medio de Jesucristo su Hijo que es su palabra que procedió del silencio y que en todo agradó aquel que lo había enviado ahora bien si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza no guardando ya el sábado sino considerando el domingo como el principio de su vida pues en ese día amaneció también nuestra vida gracias al Señor y a su muerte ¿cómo podremos nosotros vivir sin aquel a quien los mismos profetas discípulos suyos ya en espíritu esperaban como a su maestro y por eso el mismo a quien justamente esperaban una vez llegado lo resucitó de entre los muertos responsorio procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir con afecto fraternal con ternura con humildad porque vuestra vocación mira esto a heredar una bendición en cuanto a la caridad fraterna amados entreñablemente unos a otros en cuanto a la mutua estima tened por más dignos a los demás sirviendo al Señor porque vuestra vocación mira a esto a heredar una bendición oración mira con misericordia a estos tus hijos Señor y multiplica tu gracia sobre nosotros para que fervorosos en la fe la esperanza y el amor perseveremos en el fiel cumplimiento de tus mandamientos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios a Dios